Hay más de un camino hacia la grandeza. Pero todos los grandes guardan similitudes. Todo camino empieza con la maestría. El conocimiento del juego, las mecánicas, los fundamentos. Pero la maestría sola no basta. Se requiere resiliencia. La fortaleza mental para remontar una y otra vez. La verdadera grandeza tiene un efecto dominó. Liderar al equipo y empujarlo a jugar como nunca, superando así su potencial. La grandeza siempre encuentra caminos inesperados, sacando ventaja y cambiando el metajuego a su imagen y semejanza. A partir de estos elementos nace su influencia. Su nombre cobra fuerza y sus jugadas pasan a la historia. Una historia que inspira más historias a su paso. Así, la grandeza quedará inmortalizada en los recuerdos. Y solo ahora, la grandeza queda inmortalizada en nuestra historia. Presentamos la sana de las leyendas. Música 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 Música